¡Volvete el Chá, no podemos perder! ¡Volvete el Chá! La gente hace grande, va a ser latina. Es que Platense no quiso jugar. No quiso jugar de Clásico Platense. Queremos jugar con Belén, pero no conoce nadie de Belén. La zona norte es Tire. 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 Clásico no quiere jugar con nosotros. Imaginate que eres más grande de la zona norte. Es Tire. Es Tire. Es Tire. Es Tire. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Franco Rocha. Quizás algunos me conozcan del canal Suban y Bajan. Porque recorro las canchas de Ascenso. Pero en este caso, en este canal, vengo a recorrer las canchas de Primera. Me encuentro en la zona norte con Urbano Blarense. Más precisamente en Tigre. Porque vengo a visitar al Matador de Victoria. Vengo a visitar a Tigre. Eh... Quizás ven porque estoy con estos colores. Nada más para disimular un poquito. Camuflarme. Porque no me conoce mucha gente en los equipos de Primera. Entonces, me puse los colores más o menos parecidos para estar ahí. No es que sea de Tigre ni nada. Pero vengo a mostrar cómo se lleva un partido de Tigre. En este caso, un viernes. Es una fecha de clásicos, pero... Tigre no tiene su clásico en Primera. No sé quién es realmente el clásico de Tigre. Voy a preguntar a los hinchas. Juega contra Vélez. Viernes, 20 horas. Así que... Sin más. Lo dejo con este video. Bueno, me dijeron que acá en Tigre corten directamente la avenida. Que está cerca de la cancha. Y se pueden tomar ahí y hacer play. Así que vamos a ver qué ando. Bueno, ven lo que les decía. Hay una esquina de tránsito corta. Ven allá hay banderas y todo. Ahí se juntan los hinchas. Así que vamos a ver qué hay acá. Es una norte siempre. Es una norte siempre Tigre. Es una norte siempre Tigre. Cuéntenme... ¿Qué es ser hincha de Tigre? Lo mejor que hay. Lo más lindo que hay. Lo más inexplicable. Lo más lindo que hay. Lo más lindo que hay. No tenemos muchos títulos, pero... La hinchada. Esto es... Mala gente. Eso es... Bueno, acá vamos entrando. Falta en 15 minutos. Después del primer control. Ahí otro control hacia delante. Bueno, voy entrando. Casi que... Sobre el partido, digamos. Cada gente en celebración. No me importa lo que digan. Lo que digan los demás. A ver. 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 Alguien. A ver. A ver. A ver. Yo sé que el hincha Tigre. Siempre dice que son las más grandes de zona norte. Me explican? Que se da cuenta solo. Que se da cuenta solo que da cuenta la cancha. Por eso digo, la gente ya, la gente hace grande. Bueno, por momentos se nota tensión en el ambiente de los hinchas, es porque Tigre ganó un solo partido de las 7 fechas que van. Entonces la gente está como tensa, digamos que están pidiendo una victoria a los jugadores. ¿Qué me estabas diciendo? Que Platense no quiso jugar, no quiso jugar de clásico Platense. Queremos jugar con Vélez, no conoce nadie a Vélez. Quiere jugar con Argentinos. Platense, Platense, no existí Platense. Los matadores, esta noche, tenemos que ganar. Vamos, los matadores, esta noche, tenemos que ganar. Bueno, me regalaron una gomita, así que para comer algo dulce. Mire, me llama mucho la atención que acá tiene una pequeña tribunita chiquita. Y después está, o sea, hay escaleras, obvio, pero después tiene otra tribuna, ¿no? La diferencia entre la tribuna y el escaloncito que les decía. Juan, me decís que eres de Tigre. Una pasión, algo único, te lo llevan a piel. Mirá, ¿quién es el clásico de Tigre? Platense quería hacer, firmó un contrato porque tenía más gente que ellos. No sé quién es Platense. Supuestamente es la zona, no lo conocemos. La ciudad, no lo conocemos. ¡Chico, Chico, Chico! Yo no quiero pensar como si era campeón. Es un marco, yo te diga. Cáles son piedras que para letras. Bacadores, no ganó fuego. Es el destino que ganar. Yo te sigo, me defendendo. Yo te creen y tu respeto. Mucha gente de Tigre que dice que es el más grande en zona norte, ¿me explicas por qué? Exactamente, por la gente, Tigre es familia, la gente, el barrio, la zona, la zona norte de Tigre ¿Quién de acá hay años con una coca? Nadie, Tigre Una anécdota que te habías con Tigre Si te digo hoy no me va a creer, mentí que estaba enfermo, yo estoy enfermo, estoy acá El último está tomando el remedio, ¿no? Me dijeron que esta era la cura, me dijeron Cuando vino, fumando marihuana, voy a la cancha, no me importa más nada Vamos, victoria, te vivimos a ver, con el paquete a tu casa Hasta donde te vivimos a ver, porque tenemos aguantes Nosotros somos como los muchos cerveces, que son todos los inmigrantes Tomando vino, fumando marihuana Cuéntenme qué es ser de Tigre Es lo más lindo que hay, mirá, vine a la cancha con tu hijo Él me pide siempre, vine a la cancha, es lo más lindo que hay Vení a hacer las previas Esta fecha de clásico, ¿quién es el verdadero clásico de Tigre? No, 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 no tenemos clásico No, no tenemos clásico porque vos me quedaste que Patence decidió jugar con... Con... con Argentino Patence se metió en Argentino Si vinieron las últimas dos veces acá, le metimos cuatro Ellos no quieren ser clásico Y casi que la vende, está en la vez de perro Si vinieron contra huevos 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 Están conectadas las tribunas La popular con esta Que sería una platea No sé si es platea o lateral, no sé Creo que es lateral, pero miren Miren, el entretiempo Control los penales Patean unos penales Tiro Pon Miren, lo que piatrias hizo es un rival este hombre Que baila No es platea, es popular, lateral, digamos Pero lo másgalo es que tiene acrilico einen Reunó el gol y levantó a toda la gente. Yo escuché a todos los hinchas de Tires que dicen que son el más grande de Zona Norte. ¿Me explican por qué? Con la gente, la gente siempre acompaña, la buena y la mala. Y siempre estamos presentes. Alegría, tiene alegría familia. Somos familia, vos vas a cualquier lado a jugar Tires, vos vas a cualquier barrio y estamos todos los pies haciendo previa. Y vos preguntás, ¿qué onda vos? Y yo digo, a Tigre, por eso. Un clásico, no quieren jugar con nosotros. Imaginate que eres el más grande de Zona Norte. Tigre. La agencia se inventó un clásico ahí que son poca gente, igual que he hecho. ¡Ah, es miedo, platense! Acá estamos Tigre, siempre presentes. De la buena y de la mala. No tiene miedo. La una. La violencia se inventó. La violencia se inventó. La violencia de todo grado. La violencia se inventó. Contame, ¿quién es el Clásico de Tigre? ¿El Clásico de Tigre? Ahora en primera puede ser Platén, se puede ir por ahí, pero otra cosa no sé. Quiero que me explique. A ver, yo escuché a todos los hinchos de Tigre que dicen que es el más grande en zona norte. Sí. ¿Pero por qué? Por su gente, la hinchada, todo. La hinchada, la gente es lo que más llega. Mueve a todos lados. Este gato es un calcio. La hinchada, existe un calcio. De todo la balza, Copa su piedra, que me fascina. Edecua y Montaña. Nos va a todos lados. En mente el mercado es una joya. Algo que tiene Tigre, es que... Mirá que ellos recorren al ascenso, a muchos equipos les cantan. O sea, Tigres es amigo de Morón, pero a la vez el equipo de las Censas le canta, pero todos los olores de Chacarita, muchos de los equipos le cantan a Tigres. Miren los chicos todos jugando, pero ese charco es de orina, o sea, un olor largo. Un argentino se divide en dos semestres, un semestre se juega un campeonato y el otro la Copa de la Liga. Bueno, en este caso está jugando la Copa de la Liga, que Tigres la ganó en el año 2019. Bueno amigos, hasta acá llega este video. Finalmente terminó empate 0 a 0 entre Tigres y Vélez. Espero que hayan disfrutado del video. Fue una linda experiencia. Les agradezco que me pasaron en la entrada y por la buena onda a la gente de Tigres. Estamos viendo en una próxima cancha, que no se olviden darle me gusta, comentar, compartir, para que esto le llegue a más gente. Y no olviden suscribirse, que muy importante se suscriban para que les lleguen todos los videos. Mi nombre es Franco Rocha, nos vemos en un próximo video. Chao.